Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Civil War Light por la contendiente más poderosa Light de México. ¡Comenzamos! Padrenos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés trayéndoles este Versus que no me lo esperaba, pero se me ocurrió hacerla. Y bueno, después de los Versus Shandy y los Versus Navideños, creo que era hora de hacerle honor a estas par de cervezas. Bueno, a lo que nos compete Tecate Light, la contendiente de la izquierda. La primera cerveza Light de México desde 1992, tiene una presentación de 473 mililitros, así como también presentación de Kawama, y tiene un grado de alcohol de 3.9 grados de alcohol. Mientras tanto, que la Corona Light es la debutante, tiene apenas, en el 2007 que hizo su debut, tiene una presentación de latita que es esta, y la Tom, esta es de 355 mililitros, se le considera American Light del grupo modelo, y tiene 30% menos calorías que una corona extra, y como dije, de 3.4% de alcohol. En este caso, y va variando, pero vamos a checar el sabor de ambas contendientes. Por precio, por calidad, vamos a ponerlas a prueba. Son presentaciones, latita, latón, y también hay Kawama en cada una de ellas. También en Corona Light y también Tecate Light. Continuamos. Muy bien, padrinos, pues ya que checamos los datos, el precio va variando de cada uno de ellos, entre 16 y 17 baros, 20 baros, dependiendo de cada uno. Ambos, como podrán checar, el color es prácticamente el mismo. Mientras uno tiene ligeramente más grado de alcohol, que es la Tecate Light, y la Corona Light, que antes tenía 3.9, y la bajaron a 3.4. Vamos a checar primero. Tecate Light, ha escuchado que la consumen mucho en el norte, también en el centro bajío, y por el lado de Corona Light. Su consumo se extiende desde el centro al sur, teniendo mayor presencia. Por sabor, si hay algo muy, muy marcado. En cuestiones de que la Tecate tiene ya una tradición de más de 20 años, a mucha gente le gusta, otros dicen que no, sabe a agua, las like, igual, como Corona, no sé qué, igual. No voy a hablar mal de eso, de las preferencias de cada uno, solamente haré un punto creativo. Por los que son fitness, aquí no voy a hablar, pueden checarlo en su respectivo review. Pero como es una contendiente, hay una gran apreciación en el norte-centro y la Corona Light del centro al sur. Sin embargo, el sabor entre ambas, sí radica una gran diferencia respecto a sus versiones contrariadas. La Tecate Light tiene un saborcillo adecuado para los que solamente sudan en el norte y viven en el calor, que eso sí me lo han comentado, sobre todo en Nuevo León. Y Corona Light también se consume bastante y sobre todo en estados de gran presencia de calor, como Chiapas, Campeche y Miserica, Yucatán. En estos casos, la preferencia de cada uno de ellos, ustedes lo eligen porque la presencia como es un combate cerrado y por la precisión de cerveza light. La cerveza de Tecate va perfilándose a como una, ya más la malta suave y la Corona. Conserva el sabor casi original, pero es muy ligera la diferencia en su versión light, que es la versión Corona extra. Muy bien, padrenos, esta contienda se los dejo a ustedes en los comentarios, ya que como no soy partidario de las cervezas light, ambas presentan un sabor sin igual. Por una parte, la Tecate, a mí me gusta mucho la Tecate Titanium, sin embargo, no me gusta la cuestión light. Pero sí, hubo unas pocas ocasiones que he pisteado y Corona Light lo he hecho en reviews y muy pocas ocasiones también. No puedo decir aquí una preferida, ya que como no es mi categoría, ustedes le dan el punto de encuentro. Por tradición y presencia, la Tecate Light ya es una tradición de ya de 27 años en el 2019, a la fecha de grabar y subir este video. La Corona Light hace su debut a 12 años de haber salido en el 2007. Ahora sí que es un interesante round, la tradición contra la juventud relativamente joven. En este caso, vamos a hacer un veredicto por la lata. A ver. Por cuestión de sabor, si te gusta la Corona, más que la Tecate, perfecto. El punto es para Corona Light, porque conserva su sabor original. Sin embargo, la Tecate, a diferencia de su contraparte Titanium o su contraparte original, sí hay una ligera variante, pero es más refrescante. Pero así como más, poquito más, no iba a decir una cosa, amaderado, pero no, no tanto. Pero se aproxima a esa cuestión, si ustedes me siguen, como hay de esas cuestiones de añejado, como la Cluster, un poquito. Pero es solamente una percepción mía. Pero la tradición, ustedes, que son del norte y centro, muchos que también visten Tecate, y una gran presencia en el mercado americano. También la Corona Light hace así su presencia. Aquí el trono lo veo muy difícil, porque son ambas muy buenas. Ambas presentan una identidad, por la cuestión de que les gustan este tipo de cervezas. Varenos, aquí no puede ser una ganadora, sé que ustedes le van a dar el punto. En esta ocasión, ustedes ponen el punto central y el combate cerrado, para que se puedan dar el tiro. La Corona Light, exquisita, la Tecate, una variante de su contraparte. Por sabor y tradición, pues ya tiene una gran presencia y es la preferida, por eso debe ser un gran punto. Pero por el otro lado, al ser el mismo sabor, con menos calorías, es lo que también deriva de no cambiar el sabor de su versión tradicional. Y que solamente es por calorías. Por ese punto, esta Civil War la veo muy cabrona. Yo creo que ustedes les van a dar el punto decisivo por presencia, por no evitarla, no variar tanto el sabor de su contraparte original en calorías. Varenos, espero que les haya gustado, compártanlo, denle like, díganme acá abajo quién es su ganadora, quién es su favorita, quién se lleva el punto. Esta guerra continúa en la saga de la Cheve Combat Armageddon, Civil War, una pelea para el futuro. Continuamos, padrenos, para el otro, denle like, comparten y nos estaremos viendo para la otra. Ahí se ven, padrenos, arre. ¡Gracias! ¡Gracias!